Estamos a los palos soñados y ustedes van a ver ahora algo que no vieron nunca en ningún programa Porque uno que sacó dorado toda la vida, qué novedad tiene que saque un dorado Pero este pibe que ustedes ven acá, en su vida se subió a una lancha y en su vida pescó un dorado Así que ahora le va a tirar ahí y va a sacar un dorado Bueno Pueden criticarlo El tiro que le habíamos marcado era acá Bueno, tampoco estaba ahí, tirale de vuelta ahí al palo, insistíle ahí entre los palitos Vamos a hacer el... Perfecto Nada más Se me enredó el círculo Da re cagero Vos en algún momento, ¿los viste estos palos que estaban acá? ¿Los viste o no? Porque no le hiciste ni un tiro estos palos Vamos, tírale para adentro Vamos, a ver, vamos